Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa para insistir una vez más que he cumplido el trámite de la celebración de la conferencia sectorial de infancia con las comunidades autónomas donde se informó de la modificación legislativa del artículo 35 desde el Gobierno de Canarias seguimos insistiendo en la necesidad de que el Gobierno de España apruebe un decreto ley. Un decreto ley que pueda dar una respuesta inmediata a un problema inmediato que va a agravarse en las próximas semanas con la llegada del verano, la mejora de las condiciones de navegación y, consecuentemente, la mayor llegada de cayucos y pateras a nuestras costas. Somos conscientes porque a través de las conversaciones que hemos tenido con las comunidades autónomas y el tercer sector, que la proposición de ley puede ser un camino importante para mejorar lo que es la redacción de la ley, para introducir medidas de mayor protección, para poder tener un diálogo más sosegado en la reforma imprescindible y necesaria de una ley que se adapte a los tiempos que nos está tocando vivir. Pero ese camino que nosotros apoyamos y creemos que puede ser positivo, en el que se pueda debatir con las comunidades autónomas de manera, insisto, más tranquila, más sosegada, ampliando la modificación de esta ley no solo a un artículo, que es el 35 que pedimos nosotros para resolver este problema, puede ser un camino que puede ir paralelo a la aprobación, antes de que acabe el mes de julio, de un decreto ley que dé una respuesta inmediata a una situación de emergencia humanitaria. Nosotros consideramos que es perfectamente compatible. Creemos además que la respuesta que tiene que dar el gobierno de España, España en su conjunto, como sociedad a este fenómeno, tiene que ser una respuesta conjunta, donde todas las administraciones asumamos parte de esa respuesta, desde la administración del Estado, a las comunidades autónomas, a los cabildos insulares, a los municipios, que también participó la Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, en esa conferencia sectorial. Pero esa respuesta que tenemos que dar de manera conjunta, preservando los derechos de los niños y de las niñas, cumpliendo los tratados internacionales, cumpliendo los derechos que tienen, insisto, los derechos que tienen niños y niñas que abandonan su país en circunstancias dramáticas, eso requiere un análisis en la proposición de ley de mayor calado y mayor profundidad, pero la respuesta a la emergencia humanitaria tiene que ser la de un decreto ley. Por eso hoy aquí, que hemos tenido jornada y hemos tenido reuniones que tienen que ver, entre otras cosas, con esa respuesta que hay que dar como país, a escasos metros del Congreso de los Diputados, instamos una vez más a que el gobierno de España apruebe ese decreto ley de manera urgente. Y una vez aprobado, se buscarán todos los apoyos para esa convalidación y paralelamente, que se siga trabajando ese decreto ley, se puede tramitar como ley, o que paralelamente se registre en los próximos días para que el pleno del 23 de julio podamos tener esa proposición de ley, pero que no va a llegar a tiempo para dar la respuesta que necesitamos. Que siga su trámite y paralelamente el decreto ley. Y eso es básicamente lo que hoy queríamos transmitir a través de esta rueda de prensa. El gobierno de Canarias insiste que independientemente de que la proposición de ley pueda dar respuesta a otra multitud de problemas de manera más sosegada y más profunda y más analizada, el decreto ley es lo que nos va a dar una respuesta a la situación de emergencia que tenemos en este momento en Canarias y que se va a ver agravada, sin lugar a dudas, de aquí a final de año y no sabemos hasta qué dimensión. Yo no comparto de entrada que intentemos ni decir que la solidaridad ha fracasado, ni tratar de enfrentar la dificultad para resolver un traslado de un menor a las comunidades autónomas. A ver, lo que no funciona es el sistema. Y voy a tratar de explicarlo, permítame que me extienda. A ver, una vez que el menor está bajo la tutela, en este caso de la comunidad autónoma de Canarias, para poder trasladarlo y trasladar la tutela a otra comunidad autónoma, hay que seguir una serie de procedimientos administrativos. Pasa de entrada, por ejemplo, y vamos a poner el más evidente que es el del 2023. En el 2023 se aprueba el 11 de octubre, en la conferencia sectorial. A partir de ahí, se tiene que hacer un convenio con cada una de las comunidades autónomas, que es distinto, porque cada comunidad autónoma tiene sus servicios jurídicos, su Secretaría General Técnica. Por lo tanto, tienes que hacer 17 convenios con las distintas comunidades autónomas, con lo que representa el trámite, solo para hacer el convenio de mándame la documentación, te la mando por aquí con la corrección, correo electrónico va, correo electrónico viene. A partir de ahí, tienes que empezar a contactar y ver los perfiles de las niñas y de los niños que van a trasladarse. Las comunidades autónomas, pues, al municipio, prefiero que el recurso que tengo yo habilitado en mi comunidad autónoma, pues, tengo espacio para cuatro niños de 14, 15, 16 años, pero mira, donde tengo más la vacante es para niñas de menos de 12 años. En definitiva, tienes que empezar a seleccionar y tienes que hacer una selección de niños y de niñas con sus derechos fundamentales. Es decir, no pensemos que trasladar un menor es coger una caja, meterla en un avión y llevarla y soltarla en otro sitio. Quien piense así no tiene ni idea de lo que está hablando. Estamos hablando de menores. Menores que, por otro lado, todas las ONGs y todos los profesionales son menores que han tenido que vivir una extenencia traumática y que en ocasiones, cuando a lo mejor llevan ya un año o un año y medio o ocho meses y se han echado raíces, o sea, se han adaptado con la escolarización con amigos y con amigas, cogemos a esa menor o a ese menor y lo sacamos otra vez de su entorno y lo llevamos otra vez a un entorno extraño. Con lo cual, no es que la solidaridad o las comunidades autónomas sean más o menos solidarios que lo que se está buscando es hacer ver que dependiendo del color político hay menor o mayor solidaridad. Yo no comparto con eso. No sigamos intentando convertir esto en un problema político o territorial. Es un problema humanitario. Sino que las dificultades del procedimiento y el velar por los derechos del menor hacen que sea complicado y difícil. Al margen de los datos que daba yo en la conferencia sectorial. En el 2021, que fue la primera, vinieron 2.600 menores y salieron 215 a lo largo de los siguientes años. En el 2022 llegaron 2.800 y pico menores y salieron 140 y pico. Pero es que en el 2023 nos llegaron 7.398 menores. Luego, el sistema ni va a conseguir reubicar esos menores a la velocidad con la que nos están llegando o a los que nos van a seguir llegando. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que hacer o ejercer nuestra responsabilidad. Y al gobierno de España le compete aprobar el decreto ley. Eso es competencia del gobierno de España. Y el Congreso de los Diputados, que los tenemos aquí, Metro, tiene la obligación, si queremos responder como país, al cumplimiento de los derechos y los tratados internacionales, los derechos de los niños y de las niñas y los derechos humanos, ese Congreso tiene la obligación de convalidarlo. Y como país, en un proceso de reflexión más sosegada, con a lo mejor más diálogo y con más tiempo, tenemos la obligación de modificar la ley de extranjería. Y para eso puede ir el camino de la proposición de ley. Pero ahora hay que dar respuesta. Y hay que dar respuesta cada uno a nuestra competencia. Porque Canarias está dando respuesta con muchísimas dificultades. Y si estamos aquí, es porque tenemos incapacidad para poder respetar los derechos de esos niños y esas niñas y hacerlos cumplir, dada la cantidad que tenemos de menores ahora mismo a nuestro cargo. Bien, la modificación legislativa, que realmente, insisto, la que proponemos es un toque quirúrgico de la ley, precisamente porque necesitamos que fuese rápido, lo que nos viene a decir, o lo que queremos transmitir, es que el menor llega. Cuando llega, se queda bajo las medidas de protección del gobierno de Canarias. Y cuando llega y ese menor, por el Ministerio de Interior y Extranjería, es identificado y filiado e inscrito en el registro de menores no acompañado del Ministerio de Interior, en ese momento, ya se le da la ubicación, porque ya superada la capacidad de Canarias, se le da la ubicación donde va a estar la comunidad autónoma de Valencia, la de La Rioja o la de Castilla-León o Castilla-La Mancha. Y en esos 15 días, en las que se le dan las medidas de protección, en las que se recupera, en las que se hidrata ese niño o esa niña, en un plazo máximo de 15 días, el menor sale e inicia su proyecto de vida donde va a ser atendido o donde va a ser atendido con todas las garantías y donde va a ser desarraigado en cuestión de meses. De tal forma que la comunidad autónoma no tiene la tutela, con lo cual no hay que hacer un traspaso de tutela y ya directamente esa tutela la asume la comunidad donde el menor es ubicado. En definitiva, es ahorrarnos todo el trámite administrativo de cambios de tutela en esos primeros 15 días que son fundamentales para la adaptación y recuperación del menor, el menor ya tiene su hogar y ya tiene su espacio donde se va a escolarizar, donde va a tener a sus amigos o sus amigas, donde en definitiva va a poder iniciar ese proyecto de vida que es lo que vienen buscando. Luego lo que hacemos es simplificar. Por supuesto, la remisión de la ley de extranjería requiere otro calado y otra profundidad que puede ser en la proposición de ley sin ningún tipo de problema. Porque ese debate lo vamos a tener que tener en algún momento como país porque todas las comunidades autónomas el otro día, independientemente del color político, establecían y determinaban que este va a ser un problema estructural. Esto no es un tema coyuntural. El continente africano va a seguir ahí y desgraciadamente el cambio climático, las guerras, la inestabilidad política, el hambre, la miseria, va a ser que, dado que Europa no le está dando una respuesta al desarrollo del continente africano, sigan viniendo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si no se aprueba el decreto ley y si todas las previsiones, y estábamos ahora reunidos con ACNUR y con ACNUR y con SEAR en estos momentos de una reunión precisamente para saber y formar más de primera mano ellos que tienen personal en el territorio cómo va bien la cosa, si ocurre la mitad de lo que previsiblemente va a ocurrir de llegada hasta aquí a final de año, no vamos a tener ni espacio físico ni capacidad para poder atender y garantizar. Y en ese momento, pues, en ese momento desgraciadamente lo que estamos viendo es que hacer porque muchos nos tememos que se pueden repetir fotos que en el pasado se vieron y que a nadie le gusta y que nos avergonzarían. Luego, lo que estamos pidiendo es auxilio. Auxilio para atender a esos niños y esas niñas con dignidad y intentando y intentando preservar sus derechos. Bueno, vamos a ver, empiezo por Vox. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay gente que de manera miserable quiere hacer política con la muerte, el hambre y la miseria de niños y niñas. Yo eso no lo comparto, no solo lo comparto, me avergüenza y desde luego no creo que sea la imagen que tenemos que dar como país a ningún lado, pero por supuesto menos a esos niños y a esas niñas. Y que algunos sigan insistiendo en convertir esto en un problema político y no en un problema humanitario también me avergüenza. Por lo tanto, creo que lo que nos tiene que mover a todos es una respuesta a esos niños y a esas niñas. Si los grupos políticos, en este caso, si el Partido Socialista entiende que la proposición de ley es un camino y ha dicho que nosotros vamos a explorar todas las posibilidades. La proposición de ley puede ser un camino para hacer una reforma en profundidad y esa reforma en profundidad tiene que ver con mucho clado. Algunos grupos políticos cuando nos reunimos nos dijeron que evidentemente la reforma de la ley extranjería era necesaria y otras cosas porque no estamos pudiendo gestionar y administrar un fenómeno como país y nos parece bien. Pero eso lleva un trámite y un tiempo que dista mucho de la respuesta inmediata que necesitamos en Canarias. Por lo tanto, esa proposición de ley o esa modificación de la ley nos parece bien, creemos que es oportuno tenerla, pero no nos va a dar la respuesta inmediata para poder atender bien a los niños y a las niñas que van a empezar a venir en escasas semanas a Canarias. En cuanto a la posición del Partido Popular la posición del Partido Popular en Canarias ha sido firme y ahí yo voy a apelar aquí en Madrid del modo canario de hacer política. Nosotros en Canarias tenemos un pacto por la migración. En esto todas las fuerzas políticas en Canarias salvo Vox están de acuerdo y el vicepresidente del gobierno o presidente del Partido Popular está comprometido exactamente igual que yo con la respuesta porque es canario y porque vive en Canarias y porque ha visto también lo que hemos visto todos cuando llegan al muelle. Por lo tanto estoy en este caso contento con que en Canarias hayamos conseguido aislarnos de esta locura en la que se ha convertido la política en Madrid y seamos capaces de alcanzar acuerdos en asuntos de verdadera importancia como puede ser la dar respuesta a los niños y a las niñas. El pueblo canario empezando por la isla del Hierro y terminando por la isla de Lanzarote está dando un ejemplo de compromiso y de solidaridad y estamos atendiendo con nuestros propios recursos a esos menores a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas. Eso no significa que nos vayamos a conformar eso no significa que estemos contentos como se está actuando desde el Congreso de los Diputados hasta el propio gobierno de España. Necesitamos que ese acuerdo llegue por lo tanto estoy convencido de que al final el sentido común la humanidad y el respeto a la legalidad internacional se ponga y se imponga y consigamos tener un decreto ley que sea convalidado en el Congreso de los Diputados. que lo que sí va a ser cómplice es de la muerte de las violaciones y de los dramas que esos niños viven para llegar aquí. De eso es cómplice el señor Abascal y el partido de Vox. ¿Yo qué quiere que le diga? Si yo viviese allí también querría venir. el pacto de Estado yo creo que se tiene que ver en esa proposición de ley o esa modificación de ley de extranjería y lo que estamos ahora es tomando una decisión de emergencia para una situación de emergencia. Poniendo un ejemplo en medio de un incendio de un edificio no te puedes poner a hacer un plan de autoprotección del edificio. Eso tienes que hacerlo antes. No se ha hecho ni por Europa ni por el gobierno de España. y ahora estamos en la emergencia y la emergencia tiene que tener respuestas adecuadas a la emergencia y eso es lo que nosotros pedimos con esa modificación vía decreto ley. Otra cosa es que como esto es estructural y todas las comunidades autónomas lo dijimos el pasado día a día en la conferencia sectorial es imprescindible y necesario que hagamos un pacto de Estado para reformar y dar una respuesta a esa política migratoria. Pero ese puede ser el proceso de la proposición de ley donde los grupos políticos van a poder enmienda va a haber una comisión o una ponencia se va a poder debatir se va a poder analizar las ONGs van a poder participar vamos a poder participar las comunidades autónomas pero claro eso va a llevar meses meses o a lo mejor hasta un año y nosotros no tenemos meses es más ya estamos en una situación de emergencia ya en sitios donde se pueden atender 20-30 menores tenemos 77-80 el que visitamos tenía 298 en un edificio construido para las palomas para la colombofilia y en ese edificio hay 298 menores que hay que ver las imágenes de la sala llena de literas que apenas tienen centímetros entre un lado y otro esa es la realidad con la que nos estamos encontrando en Canarias no podemos no podemos darle enseñanza del idioma no podemos atenderlos dignamente no podemos formarlos no podemos integrarlos esa es la realidad con la que estamos viviendo en estos momentos imagínense si tan solo llegasen los mismos que llegaron de septiembre a diciembre el año pasado que lo que nos dice la ONG es que van a venir más se van a acabar produciendo a lo largo de los próximos meses sin lugar a dudas ¿por qué? porque bueno el procedimiento es lento es engorroso y estamos trasladando en este caso una tutela judicial una custodia de ese menor a otra comunidad autónoma eso irá saliendo pero lleva su tiempo el problema es que esa salida y esa reubicación de los menores no es ni por asomo el 5% de lo que nos están llegando entonces ahí es donde se produce en este caso esa saturación que es la que estamos teniendo en Canarias con 5.500 pero es que muchos de ellos por ejemplo son refugiados tenemos 1.080 maliense claro tiene que adquirir el estatus y la condición de asilo y de refugiados y eso tiene que hacerse con el Ministerio de Interior están colapsados los servicios está todo colapsado claro porque el estatus jurídico de un refugiado es muy distinto al de alguien que llega y no tiene esa condición y todo eso que es muy complejo si ya es complejo y está saturado con los adultos imagínense con los menores con la cantidad de garantías que tenemos que tener porque son menores esa es la realidad en la que nos estamos encontrando y llevamos meses llevamos nueve meses trabajando este texto no es que no se nos pueda achacar yo y de verdad que estoy en tono positivo a nadie se ha estado trabajando pero cuando llega el momento la respuesta hay que darla los menores que lleguen los que están no los que lleguen son ubicados a su entrada y a su identificación y filiación en el país por el funcionario de la policía nacional y en 15 días se ubica en la comunidad autónoma a la que ha sido destinada en función de la disponibilidad de los recursos y yo entiendo a las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas van a tener que hacer lo que nosotros hemos hecho van a tener que crear recursos porque con los que tienen ellos también están saturados con los que tienen porque claro dimensionan los recursos para los menores que tienen ¿qué ha tenido que hacer Canarias? nosotros empezamos el año con 30 recursos llevamos 80 y no hemos podido superar los 80 porque no hay espacio físico no hay edificios no hay instalaciones por eso le hemos pedido al gobierno de España las instalaciones militares que no nos las han dejado en desuso porque no tenemos espacio físico porque ya las escuelas la casa del mar muchas de esas instalaciones las hemos tenido que adesentar estaban en desuso cerradas las hemos tenido que adesentar con obras de emergencia y no reúnen las condiciones tú no puedes tener a tener a 50 chicos con dos baños por ejemplo y dos duchas y tener 50 menores pues eso es lo que estamos teniendo que vivir en Canarias lo que tienen que sufrir esos menores que insisto vulnera todos sus derechos por favor por favor